Bueno, pues como sabrán, como se dan cuenta en estos dos últimos años, se está avanzando, estamos intentando avanzar en cuanto a adquisición de patrimonio, entre otras cosas, para poder protegerlo, porque en manos de otras Administraciones, algunas de ellas, como el Ministerio de Defensa, pues con sus medios muy venguados, pues pueden hacer poco y tenemos problemas, los problemas es que es un bien, que es de todos los españoles, que es de todos los cartageneros también, y que se van cayendo, como son las baterías de costa. Entonces, impulsamos el pedir algunas baterías de costa, el pedir algunas fortalezas, ya el Ministerio hace unos meses nos atribuyó la atalaya, que dentro de los presupuestos participativos, pues ya sería una partida para empezar a hacer algunas obras de subsanación de los problemas más graves que tiene y después ir avanzando. Y, bueno, pues tenemos noticias de que la petición de Fajardo y Podadera, las dos baterías más al oeste del puerto de Cartagena, pues que también había disposición por parte del Ministerio de que las tuviéramos o que las pudiéramos manejar a través de un consorcio cívico-militar, tal cual tienen las Baleares con otras fortalezas de costa y que está funcionando. Ahora viene la Federación de Scout, pues porque creen que es un sitio óptimo para poder albergarse ellos y hacer sus excursiones y tener su centro de reunión y tener todas sus actividades allí. En cualquier caso, pues van a ser recibidos, vamos a poner encima de la mesa las diferentes opciones que hay y a ver si les puede agradar esa o algunas otras, porque, claro, siempre hay que poner en la balanza las diferentes ofertas que hay, los diferentes proyectos que hay. Ayer mismo José Manuel Chacón, que ya trajo en tiempos un proyecto para un hotel y una zona de ocio en el propio Fajardo, pues dice que tiene inversores y que están interesados en retomar el proyecto. Hoy mismo, esta misma mañana, vamos a San Leandro con los técnicos municipales, que está tapiada a ver cómo funciona. ¿Por qué? Pues porque tenemos verdadero interés en que la Universidad del Mar, esa universidad donde se imbrica tanto la UMU como la Politécnica de Cartagena, pues tenga una sede permanente a través de, bueno, pues de tener un sitio, un sitio fijo en Cartagena, en la costa, con 360 días de buen tiempo, con 360 días de sol, que solamente cinco días al año, bueno, pues hay más la mar suficiente como para que los buques no puedan entrar al puerto de Escombreras. Así que imagínense qué sitio más extraordinario para tener esa universidad del mar, que por ahora funciona en verano, pero que como todos saben, en Cartagena casi siempre es verano, es decir, tenemos un clima magnífico y por qué no estar habilitada, por qué no estar abierta los 12 meses del año funcionando, recogiendo gente, trayendo personal para que estudie, para que se forme en Cartagena y para que después se lleven, bueno, pues ese conocimiento de Cartagena y del resto de la comunidad autónoma, que saben que siempre ligan hitos en la vida de las personas, que te ligan al sitio, al nacimiento, para que la patria de los padres y el sitio donde uno estudia, donde uno hace sus estudios y del cual egresa con un título, pues también te marca, también te lo lleva siempre contigo en el corazón. Y en eso estamos intentando, trabajando, trabajando de la mano incluso de la consejería, que parece ser que se han puesto las pilas ahora en los últimos días, estamos trabajando para recibir por fin la subvención del anfiteatro romano, para poder empezar con ese plan director y con las obras más en serio, de ese cuadrante, de uno de los cuadrantes del anfiteatro romano. Y después, pues si me permiten afear el gesto al Partido Popular de Cartagena, que en vez de trabajar, que en vez de empujar, que en vez de, si tienen alguna noticia, alguna notificación de cómo debemos hacer las cosas, como no se hace para el bien del partido, sino que se debe hacer para el bien de Cartagena y de sus ciudadanos, pues en vez de criticar, vienen siempre a poner trabas y a poner pegas. Recordar que esas pegas se las podían estar poniendo a su propio gobierno de la comunidad autónoma de la región de Murcia, pues porque tenemos la Casa del Niño, que ya tiene muchos años y que todavía no han actuado, no han hecho nada, el Palacio de Aguirre, que ni el Palacio de Aguirre ni el patio del Palacio han hecho nada, ni con Murán ni sin Murán. Y ya lo último fue el Cine Central, que nos quitaron hace un año con nocturnidad y con la negociación, pagando pues casi 100.000 euros más de lo que ofreció el Ayuntamiento al Banco de Santander, con, creo que con el único ánimo de perturbar los presupuestos municipales y que no llegáramos a gastarnos y de crear problemas, pero que a día de hoy, pues sigue teniendo incluso el cartel de se vende en la puerta. Por desgracia, esto es el interés que el Partido Popular de Cartagena tiene con el patrimonio, criticar, criticar a los que hacemos cosas y no hacer, vivir del cuento, como hacían antes desde el Gobierno, ahora lo siguen haciendo desde la oposición, pero de trabajar por Cartagena poco, eso es lo que lamentamos. Agradecer a la comunidad autónoma que, bueno, pues que estén cambiando el sentido y que empecemos a trabajar un poquito, ya de momento parece ser que vamos a ir bien con el anfiteatro romano. Bueno, en el barrio de San Antón no hay un bálsamo de fiera brás, tiene que ser un cúmulo de medidas absolutamente transversales y negociadas con los vecinos. Ya le digo que es de muy difícil solución, una cosa es volver a reparar las infraestructuras que tienen mucha falta, de reparar calles, de reparar farolas, de reponer el alumbrado público que está en mal estado, de reponer incluso los parques, porque entendemos que las personas que vivían allí tienen el mismo derecho que en cualquier otra parte del municipio, pero San Antón no está mucho peor que otros barrios o que otras diputaciones. Está mal, está mal porque es un núcleo poblacional donde las personas mayores se han ido muriendo porque es ley de vida y los hijos viven en casas del siglo XXI y esas casas de un cuerpo, esas casas pequeñitas, pues han ido alquiladas normalmente a inmigrantes y a personas con poco dinero, con poco nivel adquisitivo y por lo tanto pues creando un pseudo-gueto. En París supieron hacerlo, supieron hacerlo con Montmartre, con ese barrio, pues que también estaba, en el que en el momento eran las afueras, que era también una colina y que tenía poca solución y que siempre había sido con los arrabales de París. Bueno, pues en aquel momento fue a través de los pintores, de darle una entidad cultural que no tenía. No sabemos si podremos hacerlo en San Antón, pero obviamente aparte de reponer la iluminación, el mobiliario urbano y el asfalto de San Antón, San Antón necesita un plan mucho más, bueno, mucho más grande, integral, donde se solucionen aspectos tanto urbanísticos como de infraestructuras como sociales. Es decir, que no le puedo decir vamos a hacer esto y esto solucionado. Mientras que hacemos todo esa puesta en común de lo que realmente necesita el barrio de San Antón y teniendo en cuenta que seguimos colgados con un plan general de la nación urbana que no tenemos y otro que estamos haciendo nuevo, pues mientras tanto hablar con los vecinos es intentar desolucionar. Y después, a esos problemas, a esa problemática que tiene San Antón, hay otra. Y es que ya hay personas, ya hay grandes empresarios o grandes capitales cartagéneros que han ido comprando día tras día esas casas pues que los hijos no han querido alquilar a inmigrantes porque sabían que a lo mejor no le iban a poder cobrar y han ido vendiéndolas a bajo precio. Y entonces ya hay una dicotomía en el propio barrio. Por una parte, los vecinos que viven sean de las características que sean y por otra parte, los intereses inmobiliarios de algunos que posiblemente no vayan aparejados, no vayan de la mano de lo que los propios vecinos quieren que es tener un barrio tradicional como el que han tenido siempre.